Yo soy el alma de la flor de mayo, soy buen amigo de la primavera Yo soy el alma de la flor de mayo, soy buen amigo de la primavera Me paso la vida entera, como alma que lleve el diablo Me paso la vida entera, como alma que lleve el diablo A mi ningún tiempo es malo, a mi todo es luna llena A mi ningún tiempo es malo, a mi todo es luna llena Yo soy la fruta que se cae y madura, soy aguinaldo de la noche buena Yo soy la fruta que se cae y madura, soy aguinaldo de la noche buena No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Pa' que gocen los hermanos Caicedo, el paulo sexto en Valle Bufar Como yo solo me hice flor de mayo, no tengo nada que pedirle a nadie Como yo solo me hice flor de mayo, no tengo nada que pedirle a nadie No tengo ni rainita yo, ni ramita pa' guindame No tengo ni rainita yo, ni ramita pa' guindame A mi no hay pa' qué agarrarme, yo solo soy flor de mayo A mi no hay pa' qué agarrarme, yo solo soy flor de mayo En Madrid, España, Enrique y Luis Cotes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!